¿Cómo se escucha la Navidad? Llega la alegría y felicidad. Es tiempo de dar amor y compartir el pan. Es tiempo de Navidad. La UJAT les desea mucha alegría y felicidad en estos tiempos de estar con la familia y amigos. Que la paz y el amor moren en sus corazones. Felices fiestas y feliz año nuevo 2023. Legado UJAT. Estudio en la duda. Acción en la fe.